Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador, cada uno de ustedes sea bienvenido a un en vivo más, a un video más, gracias por atender el llamado de la notificación muy amable de su parte, saludos a toda la gente que nos mira en la Unión Americana, acá en Estados Unidos y a todos aquellos que nos miran en Centroamérica, Suramérica, en El Salvador, bienvenido. De antemano te pido que no te me hagas el de los panes, no se me hagas el de los mareados, regáleme un like para este video, de esa forma nos apoyará y comparte estos en vivo, estos videos en tus redes sociales. Sin antes recordarte que si no estás suscrito, te puedes suscribir acá, activar la campanita de notificación, ponerle todas para que te puedan llegar todos los videos que subimos acá en Impacto El Salvador. Bueno pueblo salvadoreño, antes que todo vamos a empezar esta noticia con lo que pasó ayer en El Salvador, en El Salvador ayer se registró un sismo de 5.9 y 6 en El Salvador, lo cual el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter escribió 5.9 frente a la costa de la libertad, o sea la magnitud del sismo. Y también hizo una pregunta y dice, o no es pregunta, sino que también aclaró varias cosas y dijo el presidente Nayib Bukele. Todas las unidades militares reportan cero novedades, puestos de policía no reportan novedad, la costa sin novedad, carreteras principales sin daños, aparentemente el sismo no ha causado daños, gracias a Dios seguimos monitoreando, dijo el presidente de la república Nayib Bukele. También acá el medio ambiente, el ministro de medio ambiente López Fernando explica que el sismo de 6 en la escala de Richard se sintió en todo el territorio nacional. Vamos a ver o escuchar lo que dice acá el ministro de medio ambiente. Un sismo de magnitud 6.0 ubicado al sur de las costas del departamento de la libertad. Fue sentido en prácticamente todo el país con mayor intensidad en la costa de la libertad, Sonsonate, y fue sentido pues en la ciudad de San Salvador, también en la zona metropolitana y en todo el país. Vamos a seguir informando, vamos a seguir actualizando en nuestras redes, por favor, acatemos las disposiciones y estemos pendientes del pronóstico emitido por el ministerio de medio ambiente y recursos naturales. Un sismo de magnitud 6.0 ubicado al sur de las costas del departamento de la libertad. Fue sentido en prácticamente todo el país con mayor intensidad en la costa de la libertad, Sonsonate, y fue sentido pues en la ciudad de San Salvador, también en la zona metropolitana y en todo el país. Vamos a seguir informando, vamos a seguir actualizando en nuestras redes, por favor, acatemos las disposiciones y estemos pendientes del pronóstico emitido por el ministerio de medio ambiente y recursos. Vaya, ahí tuvimos las declaraciones de lo que pasó ayer con el sismo en El Salvador, pero gracias a Dios todo está bien, no ha habido pérdidas humanas. Uno de los que se robó el show fue la prensa gráfica, lo cual el diputado Cristian Guevara puso atentos. La prensa dice que será mañana. El sismo fue anoche, como a las 9 de la noche, el temblor y la prensa gráfica rápidamente puso un sismo se reporta en las zonas de San Salvador a las 10 y 27 am. Esto yo creo que andan a pichingame. Miren, es que esto miren para que vean y dicen que son periódicos confiables a las 9 fue a las 9 de la noche fue el temblor y dicen que se reporta que ahora a las 10 de la mañana va a ser pues que barbaida con esta gente. Pero bueno, dejémoslo ahí. Recordarán ustedes, pueblos salvadoreños, que hace poco yo les puse un video antes de entrar con el tema de la licenciada Claudia Ortiz. Recordarán ustedes que yo les puse un video donde dos chavos, dos motoristas, dos buses iban peleando carril, iban bien juntitos, un poquito más y chocan. Donde no les importó la gente que llevaban adentro. Pensaban que llevaban animales e iban peleando. Pues resulta que ya hay un final feliz entre estos. Se lo voy a poner para que se recuerden. Miren. Vaya. Vaya, entonces, como esos dos iban peleando, pues ya tenemos aquí, dice la Policía Nacional Civil en su encabezado, dice en redes sociales. Se circuló un video en el que dos motoristas de buses peleaban por la vía sobre el kilómetro 39 de la carretera troncal del norte Aguilares. Ambos ya fueron agarrados de la lengua. Hano capturado, dice perdón. Vamos a ver. Así que aquí tenemos el primer cipote. Ahí tenemos el primero que se creía rápido, furioso y ahí está el bus con el que iba peleando. De aquí tenemos el otro, verán. Ahí está el otro. También los dos fueron capturados. Así que los dos tripudos estos que iban peleando vía fueron capturados. Los agarraron de la panza, dicen. Pero bueno, ahí está la noticia. Con destino feliz. Tres tonitos después los rápidos, furiosos, alias los tripudos, fueron capturados. Vaya, ahora bien, yo les dije. Bueno, hablando del tema del 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 temblor que hubo ayer en El Salvador. Una gringa que anda de vacaciones allá vacilando allá en El Salvador, disfrutando. Cuenta su experiencia de cómo le fue en el momento que empezó a sacudirse la tierra allá en El Salvador. Veamos lo que dice la gringa. Vamos a ver. ¡Oh, mames! Acabo de sentir el primer temblor de mi vida aquí en El Salvador y lo peor de todo estaba cagando. Tuve que salir corriendo a la calle y no tuve tiempo de limpiarme. Yo como, ¡oh, mames! Acabo de sentir el primer temblor de mi vida aquí en El Salvador y lo peor de todo estaba cagando. Tuve que salir corriendo a la calle y no tuve tiempo de limpiarme. Yo como, ¡oh, mames! Acabo de sentir el primer temblor de mi vida aquí en El Salvador y lo peor de todo estaba cagando. Vaya, la gringa dice que cuando sintió la socazón salió hecho un pedo, dice así, en pocas palabras. Y le valió la vida salir con las tapas chucas hediondas. Dice, no, dice, prefiero salvar mi vida, dice. Así que la muchacha se levantó con el asterisco punto con todo cochino ahí, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la gringa. Bueno, reacciones del temblor. Ahora bien, vamos a entrar de lleno con lo que dice la diputada, licenciada, arqueóloga, arquitecta, astronauta, científica, psicóloga, porque ella sabe de todo, ¿verdad? De todo sabe. Menos del sur, menos del FMLN y de Arenda. Con el coño no se mete. Ahora la señora, la postura de la Claudia Ortiz es como que dice, hey, antes estábamos más mejor con las leyes, había más transparencia, había más claridad que ahora. Escuchemos lo que dice, vamos a ver. Entonces, esa gobernabilidad tiene que pasar por procesos democráticos que implica respetar a las minorías, que implica respetar los procesos, que implica también respetar la constitución y mantener todo en un ámbito de transparencia y respeto a los principios democráticos. Y eso en el país no había pasado tanto antes, había mejores condiciones para ir avanzando hacia ahí, pero hoy, por hoy, dicen que hay gobernabilidad, pero no es democrática. Entonces, esa gobernabilidad tiene que pasar por procesos democráticos que implica respetar a las minorías, que implica respetar los procesos, que implica también respetar la constitución y mantener todo en un ámbito de transparencia y respeto a los principios democráticos. Y eso en el país no había pasado tanto antes. Habían mejores condiciones para ir avanzando hacia ahí, pero hoy, por hoy... Hoy, tutilla, lo que dice, que había más transparencia, más claridad antes. Ay, Padre Santo. No, hombre, esta mujer en la verdad, yo no sé si se cayó cuando estaba chiquita, o no se hartó un café antes de ir a la entrevista, o simplemente sigue los guiones que le ponen, ¿verdad? Que había más transparencia, dice. Si hubiera habido transparencia, no se hubieran hueviado tanto billete en El Salvador. Los presidentes, expresidentes del FMLN no se hubieran hueviado tanto, ni los presidentes de ARENA, y está hablando de transparencia. Yo creo que a esta señora le queda muy grande la palabra transparencia, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar con este mismo tema de la Claudia Ortiz, y vamos a escuchar acá otra cosa que dice acá, mire, por acá. Donde la señora dice que hay que aplaudirle, ¿verdad? Que hay que agradecerle mejor porque ella está cuidando el billete, la chirilica, el pistillo de los salvadoreños. Ay, tutilla. Bueno, vamos a ver, mire lo que dice. No es la discusión de un presupuesto, eso no es cuidar el dinero de la gente. Esta diputada sí está trabajando por cuidar el dinero de la gente. No es la discusión de un presupuesto, eso no es cuidar el dinero de la gente. Esta diputada sí está trabajando por cuidar el dinero de la gente. No es la discusión de un presupuesto, eso no es cuidar el dinero de la gente. Esta diputada sí está trabajando por cuidar el dinero de la gente. Vaya, Claudia Ortiz. Vamos a hablar así, sincerémonos, ¿verdad? vos decís mamayita de que estás cuidando el dinero de los salvadoreños, el billete va, chivo pero cuando del presupuesto de la nación en tiempos del FMLN y arena en el lugar donde vos trabajaste en esa ONG en Fusade cuando destinaban dineros o fondos a esas ONG que no sirven para nada, igual que las Meledinas la Cristosal y todas esas ¿por qué nunca dijiste nada? ¿por qué nunca te pronunciaste como una ciudadana de bien? una ciudadana honrada y cuestionar ¿por qué aquí donde yo trabajo reciben dinero del presupuesto de la nación? de los impuestos de los salvadoreños ¿por qué no? ah, porque de ahí se estaba hartando ella también de ahí recibía el sueldo entonces no le convenía abrir la jeta hipócrita ahora dice que está cuidando el régimen perdón hoy está cuidando el dinero de los salvadoreños pero nunca dijo nada cuando era empleada de Fusades y Fusades era y no lo digo yo la asamblea sacó el gran listado de todas las ONG ¡no hombre! si la lista ya aparecía como cuando la señora que tiene una tienda en El Salvador o en una colonia va al mercado y y lleva la lista que tiene que comprar churros tiene que comprar chicles galletas cigarros eh un fin de cosas que tienen que comprar vegetales y todo para surtir la tienda pues así era la gran listota listota que sacó el la banca la asamblea de todas las ONG que están mamando del estado incluyendo donde trabajaba esta y ahora sale de hipócrita que dice que va a cuidar el dinero de los salvadoreños pero nunca dijo nada cuando trabajaba ahí y esa babosada estaba recibiendo billetes y nada que mil dólares eran millones los que recibían ahora que de estar con pata señora pero bueno aquí tenemos otro donde no les gusta que le digan en las redes sociales de que ella no hace nada y que no vota para nada veamos lo que dice entonces si ha votado a favor y mis votos los he publicado en mis redes sociales permanentemente también por raíz de excepción no ha votado por el régimen de excepción no he votado a favor mis razones han sido públicas por mucho tiempo y las he dicho verdad no quiero entrar en detalle en eso entonces si ha votado a favor y mis votos los he publicado en mis redes sociales permanentemente también por el régimen de excepción no ha votado por el régimen de excepción no he votado a favor mis razones han sido públicas por mucho tiempo y las he dicho verdad no quiero entrar en detalle en eso entonces si ha votado a favor Vaya, la que le gusta cuestionar, hasta Payula se quedó, hasta Payula, Cherche quedó cuando le preguntaron por qué no ha votado sobre el régimen de sección, no hombre, se encachimbó esta, es que le gusta cuestionar y señalar, pero que la cuestionen y la señalen, ahí sí, no hombre, si así se les tira mal la cara a la señora, miren, Dios guarde, ¿por qué? Porque ella solo sigue un guión y solo le gusta señalar, cuando Julio Villagran le preguntó del régimen de sección, o sea que si nos vamos en dos contextos diferentes, ella dice que está cuidando el dinero a los salvadoreños, chido va, y en la otra dice que no votó por régimen de sección, el régimen de sección es salvar vidas para que no hagan muertos y el dinero así funciona, si lo ponemos en contexto, la señora ha hecho así, digamos, esta es la vida y este es el dinero, ponemos así, entonces para la señora pesa más el dinero, pesa más el dinero, que la vida, así de sencillo, como siempre ya sabíamos, le interesa más que haga billete en el país y que el billete nos vaya por otro lado a salvar vidas, cuando el presidente Nayib Bukele, por eso es el tata y le da cátedra, primeramente el presidente Nayib Bukele pone como primer lugar la vida del salvadoreño honesto, estamos hablando de los salvadoreños honestos, honrados, trabajadores, primero lo pone por prioridad antes que la economía, si sabemos que el dinero es necesario para suplir las necesidades, pero de qué sirve un pueblo enfermo, un pueblo que esté muriendo, entonces el país se va a quedar sin gente y quién produce el billete, el pueblo, entonces el pueblo tiene que estar sanito y el pueblo tiene que estar seguro donde vive para salir a trabajar tranquilamente y salir con más energía, alegre a ganarse la feria, a ganarse el pistillo, la chirilica y así después reportar sus impuestos y generar el dinero para el Ministerio de Hacienda, para que reparta en las diferentes carteras del Estado, así que ya vean, a esta le interesa más cuidar el dinero que la vida de los salvadoreños, por eso no vota régimen de decisión, ah, pero no le gusta, ya veo que me puso toda chiruda, yo no quiero entrar en detalles, me están preguntando, hoy no, ya no vengo, agradece que vengo aquí porque a mí no en cualquier lugar yo voy, dicen, pero bueno, aquí hay un salvadoreño, bueno, que le dijo sus cosas, a esta señora la pusieron quieta, recuerden que esta señora también habla en sinónimo de querer culpar al gobierno de Nayib Bukele, si a los tepecianos, los salvadoreños que viven acá, les quitan el TPS, veamos lo que le dijo, hey, no me hagas el de los panes, lo estoy viendo, vaya pues, regáleme el like, pues no me hagas el de los panes, va, va, ya sabes, la ras pendiente ahí con, va, ya sabes, va, vamos a ver. Claudia Ortiz, que no renueven, según la diputada recibo, Claudia Ortiz, que no renueven el TPS, será culpa de Nayib Bukele, en serio, estaban acostumbrados a que los presidentes en El Salvador, fueran manipulados y comprados por Estados Unidos, otra cosa, el TPS siempre lo han renovado, desde décadas, por el tiempo de la guerra, para el Mish, lo han renovado, no porque los presidentes sean la gran cosa, o que sean mejores presidentes, hayan sido mejores presidentes que Nayib Bukele, porque todo el mundo sabe que no es así, todo el problema radica, es que con Nayib Bukele no pueden hacer tratos sucios, Estados Unidos, a Nayib Bukele no lo pueden manipular, no es que Nayib Bukele tenga malas relaciones con Estados Unidos, no, eso le quieren hacer creer a la gente, que Nayib Bukele no tiene buenas relaciones con Estados Unidos, son cosas muy diferentes, pedir respeto, que no se metan en las cosas internas de El Salvador, así de claro, porque lo que ellos quieren es que Nayib Bukele ceda, y que gobierne, conforme a los Estados Unidos, quiere que gobierne, y que se protejan los interés de los estadounidenses, bueno, no de los estadounidenses, sino que de los gobiernos de Estados Unidos, entonces, tenemos que pararle a ser dependientes de Estados Unidos, y pensar en salir de la miseria que nos han tenido por décadas, y culpa de eso, prácticamente es Estados Unidos también, por ser cómplice de los gobiernos corruptos que han estado en el país, así de claro, Estados Unidos tiene que ver mucho en la corrupción que ha habido en El Salvador, porque creen que le han fabricado tantas mentiras en Nayib Bukele, porque ellos saben que ellos son cómplices de todo lo que ha ocurrido en El Salvador, no sé qué tú piensas, déjame tu comentario ahí. El gobierno de El Salvador, en cualquier momento que fuera de la historia, debe procurar mantener buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, sea que gobierne los demócratas o gobierne los republicanos, y que por Dios hay un tercio de los salvadoreños, un tercio que viven en los Estados Unidos, y muchos de ellos pueden permanecer ahí y trabajar gracias al estatus de protección temporal o TPS. Es justo que se busque una solución más permanente para que ellos y ellas puedan vivir con mayor estabilidad, mayor tranquilidad, luego de tantos años de trabajo, honesto y sacrificio. Los pepecianos y la diáspora en general en los Estados Unidos han mostrado preocupación porque no ha habido un pronunciamiento o una rendición de cuentas, una explicación por parte de los actuales funcionarios, tanto del Ejecutivo o del Servicio Exterior, sobre qué acercamientos o cómo se ha abogado por esta solución más permanente o por lo menos una renovación del TPS. Lo que tenemos lamentablemente y lo que vemos es un presidente que se pelea con el presidente de los Estados Unidos por Twitter. También hemos visto diputados a la señora que la diáspora no la puede ver ni en pintura. Ella quisiera que la diáspora cuando ella viniera a la esperada con alfombra roja, con flores, con una banda gritando Claudia, Claudia, pero fue al revés. Le gritaban fuera y le gritaban Bukele. El presidente Bukele no se pelea con el presidente de Estados Unidos, simplemente pone las cosas claras. Él se ha planteado firme, cosa que ningún presidente lo ha hecho y plantearse firme sobre su postura de no injerencia no quiere decir pelearse. Lo que pasa es que a esta señora le gusta tergiversar las cosas y siempre quiere arremeter contra el gobierno, pero para hasta la diáspora que le dice su babosada. Aquí está otro salvadoreño que se refirió a la oposición, incluyendo la oposición de Claudia Ortiz. Vamos a escuchar lo que dice, ¿verdad? Así que pongámosle coco. señores del salvador, nosotros lo que tenemos en el salvador no son diputados de oposición, tenemos activistas políticos, tenemos un grupo de diputados que desde que empezaron a ejercer este lugar en la asamblea empezaron a hacer proselitismo político, o sea, el pueblo les está pagando su campaña política porque ellos todo es no y no, es una oposición estéril, o sea, es una oposición como que el pueblo contrate gente para beneficio del pueblo pero al a la hora de estar ejerciendo revierten para los que lo contrataron, o sea, es una oposición que es su constante propósito es socavar el buen entendimiento de los salvadoreños, socavar la esperanza que puedan tener de un cambio, socavar la estabilidad emocional del pueblo, o sea, ellos están en contra por todo, entonces, ahora, ellos han perdido algo, han perdido el norte, ellos están desubicados, ellos no han entendido que han nacido una nueva generación de personas con madurez política que se está informando todos los días y que hay medios que le están despertando esa conciencia, entonces, ha empezado a vivir en otro panorama, con otra esperanza, tiene el pueblo salvadoreño hoy un porqué vivir, porque han descubierto que este gobierno le garantiza lo más importante del ser humano y es la vida en sí, fíjese, dormir tranquilo, caminar tranquilo, eso te da el entusiasmo, te da la energía para buscar lo demás en la vida, les va a ser difícil a estos que gobernaron anteriormente volver a sustentar este poder, difícil, no digo que no hay un grupo que lo sigue, que han vivido de ese beneficio, como dije en un video, hay una oposición pasiva que ha perdido, bueno, el ministro habló acerca de la salud, pues, que hoy ya no se encargan de estar curando heridos, entonces, así están las funerarias, las agencias de seguridad, las ventas de armas, y hay estos conexos que se beneficiaban de eso, pero el pueblo ha descubierto hoy lo que es vivir en otro lado, ya no vivir bajo la zozobra y la pesadilla de convivir con pandillas, que estos gobiernos los habían empoderado tanto, pero tanto, tenían tanto poder en todas las áreas, señores, que no van a dejar mentir, había lugares donde realmente la suprema autoridad eran las pandillas y ningún, oiga bien, poder o influencia tenían los gobiernos, ey, este señor dijo una gran verdad, en pocos minutos describió toda la verdad que siente el pueblo salvadoreño, gracias a Dios, ahora vivimos en un lugar diferente, en un país diferente, donde la gente sale a trabajar, a pasear tranquilamente, en paz y en felicidad, porque no tienen miedo de ir cuestazos, de ver que tantas cosas que se miraban antes, cuando antes se miraban puras atrocidades, ustedes saben bajo el miedo, la zozobra, la angustia, que si usted salía de la casa, usted no sabía si iba a regresar, si le iban a volar una pata, una mano, la lengua, o si le iban a mandar bien cachimbiado, entonces, usted no sabía cómo le iban a mandar, usted salía enterito, pero que iba a llegar enterito, no se sabía, pero era por la misma situación que se estaba viviendo, bueno, Pablo salvadoreño, déjame tu comentario, qué piensas de lo de Claudia Ortiz y de todo lo que hemos visto en este video y antes recordarte que no te olvides suscribirte a mi canal si no estás suscrito, acá, mire, te voy a enseñar, te desuscribes, aquí te desuscribes nuevamente, activas la campanita de notificación nuevamente, acá le pones todas, para que cuando activas la campanita de notificación, te van a llegar un aviso o notificación a tu teléfono o iPad de que hemos subido un video o estamos en vivo, así que nos vemos más tarde con otro video, gracias por el apoyo, compartan estos videos en sus redes sociales y nos vemos, salud, lulu, ¡Suscríbete al canal!